Por cuarto año consecutivo, la roda estará presente en Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Una comitiva representará a la localidad el próximo jueves 29 de enero, día dedicado a la provincia de Albacete en el stand, con el que participa la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Además de la gastronomía, representada un año más por los Miguelitos, también estará en Fitur la artesanía rodense, con una demostración con el torno de Miguel Cebrián, de Alfarería Cebrián y el Patrimonio Cultural Rodense, gracias a la colección del Centro Cervantino. Directamente, Quijotes completos, abreviados y estudios tendremos alrededor de unos 2.000, creo, y otros 4.000 volúmenes distintos, que es lo que da un montante de unos 6.000 volúmenes. Y bueno, pues, nuestra función es enseñarlo en Fitur, acercarnos al gran público y que vengan a ver la Roda. El Centro Cervantino de la Roda, según ha explicado el presidente de la Fundación Marciana y Rodolfo Puertas, Gabriel Alarcón, alberga algunos de los ejemplares más destacados de la obra universal de Cervantes. Yo, mi misión, lo que tengo que hacer allí en Fitur, es intentar llevar lo más alto posible la artesanía de Albacete y de la Roda, en este caso. Entonces, lo que me han pedido es que yo haga una demostración en el torno, por las piezas habituales que nosotros hacemos. Otro año más, los productores de Miguelitos estaremos en Fitur, y son ya varios los años que estamos yendo, y estaremos allí para dar a conocer nuestro producto, aunque ya es muy conocido, pero bueno, en estas ferias siempre es importante, porque, claro, la ve muchísima gente y, bueno, pues siempre toda publicidad bienvenida sea. La Roda participa en Fitur desde hace cuatro años, en la primera ocasión con el Carnaval como reclamo turístico, al siguiente con el Festival de los Sentidos. El año pasado fue el turno de la Semana Santa, y en esta ocasión, coincidiendo con la celebración del cuarto centenario, de la publicación de la segunda parte de El Quijote, ha sido el turno para el Centro Cervantino, un tesoro cultural para la localidad. Muchísimas gracias a la Diputación Provincial de Albacete por la confianza que un año más ha puesto ya depositado en el municipio de La Roda para que podamos ir por cuarto año consecutivo a Fitur. El primer año que estuvimos en Fitur, estuvimos con nuestros carnavales. El segundo año estuvimos con el Festival de los Sentidos. El tercer año que fue el año pasado, estuvimos con nuestra Semana Santa y este año vamos con el Centro Cervantino de La Roda. Fitur es la feria de turismo más importante. El año pasado alcanzó los 220.000 visitantes. Además, asistieron 120.000 profesionales del sector procedentes de 100 países. ¿Quieres la atención? ¿Tiene mucho valor? ¿Se veía? ¿El cojito? Sí.